Y esto va para todas las huambritas del Perú Con sentimiento Huambrita linda vamos de aquí Tú me juraste quererme a mí Huambrita linda vamos de aquí Tú me juraste quererme a mí Siempre juntitos los dos mamás Toda la vida hasta morir Siempre juntitos los dos mamás Toda la vida hasta morir Dentro de mi alma solo hay amor Todo es cariño y adoración Dentro de mi alma solo hay amor Todo es cariño y adoración Huambrita hermosa quiereme a mí Quiereme siempre con frenesí Huambrita hermosa quiereme a mí Quiereme siempre con frenesí Último Franco Valverde Y su grupo Integración Norteña Huambrita linda vamos de aquí Tú me juraste quererme a mí Siempre juntitos los dos mamás Toda la vida hasta morir Siempre juntitos los dos mamás Toda la vida hasta morir Dentro de mi alma solo hay amor Todo es cariño y adoración Dentro de mi alma solo hay amor Todo es cariño y adoración Huambrita hermosa quiereme a mí Quiereme siempre con frenesí Huambrita hermosa quiereme a mí Quiereme siempre con frenesí Huambrita hermosa quiereme a mí Quiereme siempre con frenesí Gracias por ver el video